La delincuencia sigue calando en el proceso electoral, esta vez el auto del candidato a la alcaldía provincial de Gran Chimú, Carlos Díaz Lezama, representante del movimiento Renovación Gran Chimú, fue baleado en la puerta de su vivienda, situado en la cuadra 2 de la calle Los Robles, del distrito de La Esperanza. Estábamos ya descansando y se escuchó cuatro disparos, los cuales la sobrina que vive en el segundo piso pudo visualizar que un muchacho, un adolescente, entre 15 y 18 años, se iba corriendo con una capucha y que el arma en la mano. Carlos Díaz asegura que el ataque tiene tintes políticos. Desde hace un mes le envían mensajes con amenazas para que deje la contienda electoral. Aléjate de la política porque te vamos a matar. Como ves, sabemos todos los sitios que estás yendo a visitar. El otro día estabas con la gente que te sigue y ahí te íbamos a matar y te salvaste. La suerte se acaba, perro de M. Sospecha que el ataque fue ordenado por uno de sus contrincantes. Se reserva el nombre, pero nos da algunas pistas. Pero que es conocido en cascas que anda con delincuentes, que es conocido en cascas que anda con gente de mal vivir, con extorsionadores, con sicarios, pero que yo no le podría decir el nombre. El caso ya es investigado por los agentes de la de Pincri Norte.